ok bueno hasta aquí nos quedamos con lo que viene siendo la primera parte de la tarea la segunda parte de la tarea es lo que es la búsqueda de imágenes satelitales y su posterior procesamiento de falso color llena de b y bueno aquí tenemos el geo portal que vamos a utilizar este es el land viewer y esto nos servirá para agarrar imágenes bueno en este caso vamos a agarrar imágenes de la provincia de santa helena para ello vamos a agarrar lo que son los ajustes de búsqueda y no queremos que sean una nube de sida menor a 30 entonces vamos aquí 30 y tab y buscamos los satélites entonces aquí buscamos y entonces buscamos algo es una imagen que nos guste es esto 68 es del mar perdón 68 grados el pero este porcentaje de 21 52 12,6 25 15 por ciento una lanza bueno está así que no quiero utilizar el lanzato 8 27 el lanzato 8 10 como 27 me parece bien hacemos el lanzato ok ok no me quiere cargar porque ahí está cargando aquí está tengo agarrado el lanzato es verdad tengo agarrado el lanzato y esta imagen solo un pedazo ah se me va a ir un poco más grande uy ok 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 bueno yo quiero agarrar de esta parte de aquí un poco más arriba lo que es la represa del azúcar ok la agarró aquí y entonces ahí ya con no me ha agarrado mi porcentaje de 30 y tú 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 listo agarré que quiero que me bajen bueno en este caso esta imagen va a tener eh cuál era un 10,27% de una obesidad bueno está bien entonces esto vamos acá a descargar escena ok le ajustamos el si queremos le ajustamos qué tanto es lo que queremos enfocar yo digo ahí está bien no ahí está mucho ahí está bien yo creo que ahí está bien que se vea la represa que se ve la represa ok aquí está entonces bueno mi mi este mi resolución va a ser una resolución de una vamos a agarrar una resolución de 5 metros por píxel es decir una muy buena resolución si tuviésemos 40 metros por píxel es una resolución demasiado larga o sea muy 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 o sea no aquí le damos lo vamos a crear como geotiff acá esto lo que viene siendo las bandas habrá que tenerla en cuenta por eso necesitamos esta página que está aquí que es una manera en la que nos podemos guiar como tenemos que descargar las bandas para imágenes satélitales y bueno en este caso como estamos usando el satélite lanzat 8 tenemos que guiarnos aquí aquí abajo dice lanzat 8 las bandas que vamos a descargar son 5 4 y 3 nos agarramos la barra la barra 5 4 y 3 la azul la 2 la borramos ok y esto lo descargamos en 3 imágenes distintas aquí está seleccionada fusionar bandas no no queremos fusionar entonces lo lo sacamos y ya está ok entonces comenzamos ya los índices sí 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 ya listo la descargamos descargamos esperamos un momento que descargue porque la verdad que la descargue si se lleva su tiempito y ahí está guardar ya entonces nos vamos aquí a mi carpeta de zig y aquí ¿cuál es? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba la descarga? lc 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 ya extraemos ok lc lc ya extraemos abrimos ay no perdón esto ya está ¿dónde está? lc aquí está tienen que aparecer estas tres imágenes tres imágenes que las voy a subir entonces nos vamos aquí a capa añadir capa añadir capa raster buscamos la capa buscamos lc lc entonces agarramos las tres vamos a abrir añadir y cerrar entonces le damos escondemos las capas que ya habíamos hecho las capas de db todo el anterior ejercicio dios mío donde se fue tranquilos no se de ningún lado es que esta capa de aquí la que estábamos utilizando anteriormente estaba debajo de la provincia de lor entre lor o loja de hecho creo que estaba hasta en perú porque mira aquí se llama quickmax service bueno esto no lo haga sino esto para demostrarle que no se preocupe miren esto estaba acá prácticamente estaba esto era una parte del perú lo que estamos analizando y cuál es la parte que estamos analizando ahorita estamos analizando una parte del sateleno específicamente aquí arriba por lo que es el azúcar san rafael etc así que bueno tranquilidad borro este más de este de Google satélite porque no nos sirve y ya empecemos a trabajar si estoy grabando si si estoy grabando em ya ok a ver que era la primera que se hacía aquí esto no lo usábamos todavía no no lo usábamos todavía aquí lo que vamos a hacer es este a crear el raster virtual verdad si aquí para crear este raster virtual tenemos que colocar las capas en orden o sea tranquilamente primero colocamos b3 a aceptar lo colocamos b4 aceptar luego b5 aceptar ya entonces seleccionada las tres las tres bandas damos ok casi le voy a ejecutar aquí le tenía que haber daba please each input le vamos a ejecutar y está creada nuestra capa virtual miren esta capa esta capa esta capa de aquí lo que viene siendo aquí la presa rosa rafael etcétera ya ahora vamos a crear a a modificar las bandas si se acuerdan bueno vamos a modificar las bandas ya la banda roja es la banda infrarroja la banda verde es la banda verde pero que en este caso es la 3 y la banda azul es la banda roja es decir la banda 1 ahora perdón perdón es la banda 2 ya ahora yo de donde me saqué estos datos los saqué de acá miren en orden verde está primero ok rojo está segundo infrarrojo cercano está tercero y es más o menos que se intercalan estas cuestiones y bueno ya más o menos por ese lado cuando se hace yo lo estoy diciendo en lanza pero si cuando en sentinel es casi que perdón es 1 y 2 si no me recuerdo sí ahí está porque verde 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 es la primera claro verde es la primera y rojo es la segunda claro por eso yo decía chuta y algo raro aquí miren aquí nuestra primera banda que nos aparece es la verde entonces nuestra banda verde es la 1 ahora nuestra segunda banda es la roja que vendría a convertirse en la banda azul entonces aquí por eso va la banda azul y nuestra última banda es la infrarroja que se convierte en la roja y viene y viene para acá arriba y se convierte en la banda en la última banda en la banda 3 ok entonces le vamos a aplicar y aceptar y ya está si le sale ese color entonces todo va bien simplemente a esta capa le creamos el NDVI nos vamos a raster calculadora raster y creamos nuestro último NDVI NDVI entonces damos se acuerdan que esta cuestión era la fórmula era rojo menos infrarrojo dividido para rojo más infrarrojo y entonces va así de esta manera nuestra primera era el rojo entonces abrimos rojo menos infrarrojo cerramos dividido rojo más infrarrojo cerramos le damos a aceptar y ya está creada nuestra capa NDVI obviamente aquí lo que le vamos a hacer es cambiar lo que viene siendo la rampa de color pues le damos a hacer color y aquí agarramos lo que viene siendo el verde y ya está agarrado en verde a ver ok y a ver si ya está agarrado en verde entonces vamos a aplicar y a aceptar ya está está listo la tarea bueno ahí lo que es la interpretación menos menos aquí en este caso menos menos claro esté más vegetación ahí bueno y también dependiendo de la vegetación también por ejemplo estos círculos de aquí estos son cultivos estos círculos de aquí en específico vienen siendo este lo que son este pivotes pivotes para el cultivo de maíz por eso que están mucho más verdes hay muchos más cultivos también por acaso es vegetación escasa ya pero bueno eso es lo que viene siendo la interpretación ahora bueno ya cargamos todas las capas ya pero ahora si se ve bien ya uy qué pasó qué es esto bueno algo pasó aquí que no lo entiendo ya ya está mi NBDI abajo también está uy mi NBDI abajo no me quiere aparecer por ejemplo porque creo que no pueden funcionar dos NBDI al mismo tiempo ya está entonces qué es lo que hacemos lo último viene siendo la creación de la capa geopackage y guardarlo como un archivo geopackage entonces vamos aquí a crear capa crear nueva capa geopackage la base de datos va a ser nuestra carpeta y aquí le vamos a poner el título como era el título ok práctica 6 grupo X copiar pegar grupo B ya le damos guardar entonces el tipo de geometría bueno ya saben lo que son las las capas geopackage no tienen la geometría clicamos y aquí está todo ya aceptar geopackage agarramos la conexión nueva conexión conexión nueva y agarramos nuestra aquí está práctica 6 7 abrir ya está entonces empezamos a subir todas nuestras capas una por una no vayan a hacer lo mismo que hice yo en el parcial pasado donde cargué malas capas y ahí está una por una la virtual no les va a cargar porque bueno al final es una capa temporal y no no tiene mucho que ver lo que importa es su capa en ADBI más que todo importa las que es la capa en ADBI ok uy 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 se me va a colgar no, no se colgó acá damos green el blue no cargaba no, sí cargó el red ok cargamos la última imagen y ya bueno ya cargamos cargamos las virtuales también entonces esto era así más o menos guardar como 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 aquí lo guardamos geotiff formato no a ver a ver a ver nada 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 así guardar capa volver a exportar guardar como archivo con definición de capa no a ver como era que se añadía el 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 capa de cujis ok fuck si si era así por dentro se hiciera guardar como nombre el archivo aquí tenía que buscar mi archivo que hay un me me estaría dos grupo b grupo b dudo práctica 6 7 cancelar tututua nanananananananana nanananana 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 bueno le damos a cancel no recuerdo bien cómo hacer eso pero es que no 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 la capa virtual no no es necesaria ya entonces están todas mis capas si si están todas mis capas verdad uy que tiro porque esto se guarda abajo ok que tiro esto lo borramos aquí no la puedo eliminar bueno algo pasó ahí no si si está bien cargada no si está bien cargada si está bien cargada la imagen spot uy me falta lo que es la imagen spot la imagen spot no carga caray o caray o caray por qué no carga ok ok no carga no carga bueno aunque tampoco importa mucho y aquí la imagen spot son la imagen de referencia ya está por último por último le damos aquí en guardar como guardar en geopackage conexión o si agarramos nuestra conexión que es la practic cloud nuestro último archivo geopackage en proyecto le damos a el mismo nombre que teníamos aquí grupo B y ya está aceptar y está guardado aquí vamos a verlo a ver qué aparece aquí aquí está a ver está sí dónde está dónde está grupo se me perdió se me perdió se perdió se perdió se perdió se perdió la verdad que se perdió qué tiro aquí está bueno y ahí está y nada más nada más ya eso es todo eso es todo que tengan buena noche y suerte con el examen